Muy buenas amigos, mientras estaba investigando me topé con tres patentes registradas por la Secretaría de la Marina de los Estados Unidos. Estas tres patentes hablan sobre la energía antigravitacional. Las tres se basan en la manipulación o creación de campos electromagnéticos, ya lo vamos a ver, pero lo curioso y lo que me llama la atención es que recientemente han habido alteraciones en el campo magnético de la Tierra y pienso que esto podría tener relación. Aunque no se encuentra dentro de las tres patentes que les comento, quiero empezar por esta, en primer lugar porque fue creada por el mismo hombre y todas estas patentes fueron creadas por Salvatore Cesar Pais, que es un ingeniero que trabaja para la Marina de los Estados Unidos. Esta patente tiene algo muy particular y se las enseño es porque crea un material superconductor y este material es el que utilizan en la siguiente patente que vamos a ver. En esta patente están creando prácticamente un método para generar un campo electromagnético direccionable. Para no entrar en detalles técnicos, básicamente este dispositivo se basa en vibraciones de alta frecuencia que generan calor. Este calor se transmite a través de este material superconductor, convierten este calor en energía y luego esta energía la transforman en un campo electromagnético. Lo que más llama la atención de esta patente es que está diseñada con el fin de evitar que choquen los asteroides con la Tierra. Hablan sobre cuatro fuerzas fundamentales conocidas, la fuerza nuclear, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional e indican que la fuerza electromagnética es capaz de modificar o de manipular las otras fuerzas. Así que al generar un campo electromagnético direccionable serían capaces de manipular la gravedad de un asteroide que se esté acercando a la Tierra y por supuesto cambiar su trayectoria. Y aquí viene mi hipótesis de que podrían estar haciendo pruebas con este dispositivo ya que cuando hacen este tipo de patentes es porque realmente ya tienen algo desarrollado y esto es lo que está alterando aleatoriamente el campo electromagnético de la Tierra. Por supuesto este dispositivo tendría que ser muy grande para poder mover un asteroide y por ende si están haciendo pruebas sería capaz de alterar el campo magnético de todo el planeta. Todos los enlaces a las patentes están abajo en la descripción así ustedes las pueden leer y si desean investigar un poco más del tema a mí particularmente me llamaron la atención porque es muy extraño que el campo magnético de la Tierra se esté modificando y esto encaja perfectamente como una explicación. Ahora una vez han creado un método para generar un campo electromagnético capaz de alterar la gravedad de un objeto crearon las siguientes patentes. Una nave que utiliza un dispositivo de reducción de masa inercial por supuesto se basa en el mismo principio de la patente anterior a través de un campo electromagnético. Básicamente crean un campo electromagnético a través de esta nave que reduce su masa por ende tiene menos resistencia al movimiento lo que le permitiría trasladarse de un lugar a otro fácilmente. Y esto me recuerda un tema que tocamos hace tiempo en el canal sobre el generador de efecto CERN, un dispositivo que se basa en la antigravedad para mover una nave. Lo curioso de esta patente es la forma que le dieron al dispositivo. Esta es triangular o poligonal y dependiendo del ángulo desde donde se vea podría parecer un platillo volador. Por supuesto luego de la aparición de esta patente empezaron a verse en el cielo ovnis con estas formas triangulares. Hay muchas pruebas, hay muchas grabaciones, por supuesto aquí entra ya en discusión el tema de que sean falsas o no, pero el hecho es que allí están más o menos a la fecha de la publicación de esta patente. Ahora vamos con la última invención que les quiero enseñar en este programa. Esta patente pienso que está muy relacionada con la anterior, casi que sería primordial, ya que se trata de un generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia. Básicamente este sería como el timón de la nave. Cuando les hablé del dispositivo que creó John Searle, él creo como una especie de nave también, pero cuando hicieron este dispositivo, cuando empezaron a hacer sus pruebas y crearon el primer modelo, dicen que se perdió en el firmamento una vez empezó a volar. No podían controlarlo, no podían controlar esta energía antigravitacional. Y este dispositivo que les enseñé en la patente está diseñado específicamente para algo parecido. La patente no dice explícitamente que está relacionada con la nave, pero al leerla se puede entender entre líneas, ya que habla que una vez se ha generado el primer campo electromagnético, se generaría un segundo campo electromagnético para dar estabilidad. Pensándolo un poco, esto podría darle sentido a los movimientos de los platillos, ya que ellos cambian de dirección repentinamente, sin ningún esfuerzo y pues nada parecido a lo que se ha desarrollado en el planeta. Ahora toca hablar de conspiración, ya que es muy sospechoso que todas estas patentes estén registradas bajo el nombre de la Secretaría de la Marina de los Estados Unidos, es muy distinto al caso de John Searle, ya que ellos eran independientes, no tenían los fondos e inclusive decían eso en su página web. Por supuesto, esto demuestra que Nikola Tesla tenía razón, la energía, la frecuencia y la vibración son parte de todo y aquí están utilizando ese principio. Esto podría explicar todos los ovnis que se están viendo en el cielo últimamente, todos estos objetos voladores que se mueven de forma irregular, muy distinto a cómo se mueve por ejemplo un avión. Por supuesto, tendrían que hacer prototipos más pequeños como esferas. También pienso que si mi hipótesis es cierta, está muy mal que hagan estos experimentos de forma secreta, ya que afectan el campo magnético de la tierra y si se pierde el campo magnético de la tierra, los vientos solares van a llegar, pueden dañar la capa de ozono y pues ya saben todas las consecuencias de esto. Aquí lo único bueno es que parece ser que todavía se están rigiendo por la ley, por lo menos en el tema de las patentes, cuando hay estas invenciones tienen que hacerlas públicas, ya que si no se las pueden robar. Por supuesto, al decir que las hacen públicas, no es que van a emitir un comunicado diciendo estamos desarrollando esta tecnología, simplemente las ponen donde alguien las pueda encontrar y afortunadamente hay personas que se dedican a investigar todo esto. Bueno amigos, allí les dejo estas patentes, ya si ustedes desean pueden seguir investigando, indagar un poco más en el tema y sacar sus propias conclusiones. Si encuentran información relevante de este o de otro tema, me la pueden enviar por correo electrónico, yo los estoy leyendo a todos. Si es primera vez que estás en el canal te invito a que te suscribas para más vídeos de conspiración y de misterio, regálame un like y comparte este vídeo con algún amigo, de verdad sería de gran ayuda. Por acá les dejo unos vídeos recomendados, muchísimas gracias por ver y hasta un próximo vídeo.